Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Juan Manuel Fernández que está tratando acerca del tema de la situación del campo. Hace unas horas desde la Federación Agraria expusieron un comunicado desde la mesa de enlace y Juan Manuel Fernández está con más precisiones con respecto a eso. Juan Manuel, muy buenos días para vos. Muy buenos días para todos, así es. Bueno, la situación ha generado preocupación a partir de la discusión del presupuesto y los impuestos que podrían caer sobre el campo en el caso de que este debate finalmente decida que bienes personales va a terminar siendo uno de los gravámenes que alcanzarán a las propiedades rurales. Los comunicados de las distintas agrupaciones de productores no se han hecho esperar. Agustín Pisciccini, de Federación Agraria, tiene una opinión respecto de estos intentos por cobrarles algunos impuestos que el campo rechaza. Bueno, en realidad lo que nosotros venimos viendo es que los productores se manifiestan diciendo que les cambian las reglas de juego en la mitad del camino. Nosotros entendíamos que este gobierno estaba ayudando a la producción y ahora vemos que son igual que los demás, ¿no es cierto? que a donde tienen que recurrir enseguida recurren al sector agropecuario y así se hace imposible seguir produciendo. Entonces, si bien las economías regionales están trabajando a quebranto, todo lo que es grano y todo lo que es ganadería están trabajando con alguna rentabilidad, pero con esto ya prácticamente todo el sector agropecuario estaría trabajando a pérdida. Ahora, ¿se habla de que este impuesto a los bienes personales que se le aplicaría al campo podría ser deducido a ganancias también? Bueno, podría ser, usted lo ha dicho, podría ser, pero acá no dependemos del estado de ánimo. Yo escucho, he visto algunas declaraciones del secretario de Agroindustria que dice cómo va a aumentar tanto los impuestos, pero si son ellos los que están los aumentando. Es una cosa que, no sé, la caradura que tienen es increíble. Parece que están admitiendo que todos estos impuestos los pone el FMI y no los están poniendo ellos. Entonces, yo lo que veo que es un facilismo, ¿no es cierto? Siempre buscar al que menos espalda tiene, al que menos reacción tiene, que es el sector agropecuario. También se habla de la posibilidad de que se constituyan estas comisiones para los revaluos rurales. ¿Hay algo de eso? Bueno, sí, se está hablando, pero eso es, eso lo está, el gobierno nacional lo está impulsando y los gobiernos provinciales obviamente tienen que, tienen que obedecer a eso, sino, no, no, prácticamente no tienen, no tienen cabida en el gobierno nacional. Pero quiero aclarar esto porque nosotros con el gobierno provincial tenemos excelentes relaciones, sino que todo lo que, todo lo que viene del gobierno nacional hay que cumplirlo, ¿no? ¿Qué pasa con el ánimo de los productores? ¿Hay alguna intención? ¿Se habla ya de volver las rutas como protesta? Bueno, mire, la intención, la gran desilusión está, el sector agropecuario, a este gobierno lo ha apoyado, y ahora ve una gran desilusión. Nosotros vemos, hablamos con los productores y están dispuestos, ¿no es cierto?, a salir algunos. Pero esto, nosotros lo hemos visto en otras oportunidades, que cuando le aprieta el grande es el que empuje para salir de la ruta. Yo no creo que ahora haya ánimo para hacer eso, simplemente estamos buscando diálogo, estamos buscando a ver de qué manera se puede bajar estos impuestos que han dicho que iban a aumentar a través del diálogo. Pero si no hay una respuesta de parte del gobierno nacional, es muy poco lo que se puede hacer, ¿no? Muchas gracias, Pesichini. La palabra entonces es del titular de Federación Agraria, aquí en Córdoba. Siguen ustedes. Gracias.